Bueno, acá estamos por comenzar la Feria de Ciencia, que este año se trata sobre deja huellas y sana el planeta. Justamente vamos a tocar el tan importante el tema del agua y de los incendios forestales. Ayer tuvimos la visita de los bomberos voluntarios, quienes nos dieron una hermosa enseñanza y hoy vamos a poner en práctica lo que ellos estuvieron dando en el primer cuatrimestre, ya sea donde se encuentra el agua, cuáles son los estados del agua, cómo debemos mantener limpio y cuidar el agua, porque es para cuidar exactamente nuestra gran casa como el planeta Tierra. De igual manera también con los incendios, como el año pasado tuvimos tantos incendios, este año los niños han trabajado y han investigado para ver cómo prevenir tanto el incendio en la casa como en los lugares que están afuera de nuestra ciudad, como los pastizales de Iquera Nelio. Me decía en el día de ayer tuvieron la visita de los bomberos, no imaginamos que no habrán estado los chicos. Bueno, los chicos estuvieron re contentos, le hicieron muchas preguntas, cosas que ellos no sabían, nosotros también los maestros nos interesamos mucho por los distintos temas que ellos están en forma constante y permanente ahora actualizándose, nos contaban ellos perfeccionándose para poder dar lo mejor para la población que, gracias a Dios, tenemos que dar lo que ellos nos enseñaron y así también agradecerles todo lo que hacen por la ciudad de esquina. Viviana, lo imaginamos los chicos de contentos que deben estar ya ansias de arrancar esta feria de ciencias, a minutos de arrancar con todas las prácticas que hicieron, ¿no? Sí, así es, ellos se ponen nerviosos, bueno, estuvimos también con unos cuantos días de lluvia, después aparte otra cosa también que la mayoría también estaban enfermos, así que bueno, ponemos lo mejor de sí para que esto salga hermoso y que dejen una enseñanza-aprendizaje. Gracias. Gracias.